Yo creo que la ardilla roja es un personaje que vas descubriendo según vas viendo la película, pero es completamente desconcertante. No sabes muy bien qué es lo que le está pasando a esta mujer, no sabes si va en serio, si va en bromas, si te estás robando el pelo, si se está quedando contigo. Hola, soy Lisa, tu novia musical. ¡Suscríbete al canal!